hola bienvenido a este canal de carlos tutoriales rd en esta ocasión te vengo enseñar este pequeño truco muy fácil de usar y es como guardar los stickers que te envían por whatsapp para eso vamos a abrir el whatsapp vamos a elegir una conversación donde ya no hayan enviado algún sticker por ejemplo yo tengo esta que me enviaron este sticker si yo lo quiero guardar porque no lo tengo en mi celular no lo tengo en mi whatsapp para enviárselo a otra persona simplemente vamos a colocar el dedo encima del sticker que queremos guardar por ejemplo lo dejamos pisado un rato hasta que se marque y ya está seleccionado y luego nos dirigimos aquí arriba donde está esta estrellita damos clic ahí que ahí se va a guardar y como pueden ver ya el sticker lo tenemos guardado para ubicarlo cuando estemos aquí en el chea normal verdad estemos aquí si queremos al el sticker lo vamos a ubicar lo vamos a buscar vamos a darle un clic aquí en la carita y nos vamos a dirigirle aquí donde está este cuadrito para que nos salgan los stickers que tenemos guardado como pueden ver aquí tenemos diferentes stickers y el que le dimos a guardar miren aquí que no sale de primero que es el amarillo que le di enviar espero que esto le haya servido y muchas gracias